El XXIII Congreso Nacional de Historia junta en Granma a más de 200 estudiosos de esa esfera en la mayor isla antillana. La cita rinde honores a Carlos Manuel de Céspedes en el bicentenario de su natalicio y a los 60 años del triunfo de la revolución. La espada ceremonial del padre fundador escoltó la primera jornada de la cita en la que Jorge Luis Aneiros, presidente nacional de la Unión de Historiadores de Cuba, ofreció la bienvenida a delegados e invitados. Resaltó los avances de la organización y convocó a hacer de este un congreso científicamente superior, pues, explicó, solo desde la solidez científica se pueden enriquecer nuestra historia y la cultura nacional. Alrededor de un centenar de ponencias se debatirán en estos cuatro días de sesiones, en los que se retoma el encuentro de estudiantes de la carrera de historia, en tanto, desde los barrios también se reflexionará en torno a lo más trascendental acaecido en el devenir sociocultural del país. Recorridos por sitios históricos y aperturas de exposiciones fotográficas también tendrán lugar durante este congreso que concluirá el próximo 19 de abril. En Gran Maya, Kelin Pérez, Noticiero Cultural.